Gracias, Presidente. También del Presidente de Andas asegurar el suministro y abastecimiento de agua potable en las zonas donde no la reciben o en los lugares donde se recibe de manera irregular, así como en los centros de salud y los centros de contención destinados para la cuarentena frente al COVID-19. Se explica en la iniciativa que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, adoptó como pandemia el brote del coronavirus, entre paréntesis COVID-19, por los graves niveles de propagación. Así mismo que la Constitución, en su artículo 1, contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. También se hace mención que la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, en su artículo 2, establece que ANDA tendrá por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de acueductos y alcantarillados, mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias y convenientes. Finalmente, se menciona que la prevención demanda hábitos sanitarios aplicados permanentemente y estos se relacionan directamente con el acceso a agua potable en cantidad y calidad, suficiente para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Actualmente, el acceso a agua potable por parte de la población atraviesa una crisis que vulnera aún más sus capacidades ante la emergencia decretada. La comisión analizada, que fue la petición contenida en el expediente antecitado, y tomando en consideración que las autoridades del órgano ejecutivo deben brindar protección a la población, dictamina, en el sentido de recomendarle al presidente de ANDA que asegure el suministro y abastecimiento de agua potable en las zonas donde a la fecha no reciben el servicio de distribución de agua potable, y en los lugares donde se recibe de manera irregular, así como en los centros de salud y los centros de contención destinados para la cuarentena frente al COVID-19. Dictamen número 40, del 15 de julio del 2020. Dio su unión libertad y contiene la mayoría de las firmas de los miembros de la Comisión de Obras Públicas de Transporte y Vienda, presidente. A discusión, a dictamen leído.